¿Qué es la cuerda floja? Yo hago dos jornadas, una en la mañana y una en la tarde, porque también estudio. Nuestra mente siempre es salir diario y sacar 100 dólares por lo menos. Pues todo empezó por un amigo que pues se tiró a la calle así pintándose la cara, pues quiso arremagar a Charlie Chaplin. Acá la gente colabora mucho, apoya mucho el arte. Nosotros empezamos trabajando de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ya íbamos a almorzar, descansamos hasta las 3 y le damos otra vez hasta las 6. Nosotros recogemos la cantidad de 40, 50 dólares. Gracias por ver el video.